Ahí, pulga Contra Bien, todavía no pasó nada Aplay Vamos a meter esto de acá De acá, ¿no? Bien, y ahí están viendo Al fin, perdón por los programitas técnicos Pulga con DDD Como tiene que ser, ¿viste? Un personaje como DDD es un personaje de alguien que marca presencia ¿No? ¿Vos juegas con Ness usualmente? Sí, juega con él, no le gustará el macho Es que, sí, no Bueno, en verdad, contra Wolf Yo vería que contra Ness sería bastante interesante Pero vamos a ver Estoy en la lona A ver, haciéndole un poquito de Ledgeguard Es que, con los gordos Esos, boludo, con el Sideby Nada, hermano Te hace un disparate de daño, una cantidad de knockback Y además, como que cae Hace que es un Ledgeguard bastante interesante Acá hace un tilt Mirá, mirá, eso Eso tiene ese Zoro Lo que tiene Zeldin Zoro es un reflejo Con eso Y el reflect ese No, es que mete un reflect bien Contra uno de los gordos Eso Y chau, chau, chau Solo tiene los reflejos Como para tirarlo en el momento justo Oca, oca Haciendo un poquito de Ledgeguard Bastante bien Agarra, agarra Jugando como un profesional con DDD Mirá que yo he visto cosas en mi vida Pero este personaje se han utilizado bien Es algo que no era una de ellas Ahora tiene un poquito Madre mía En tu DASH ATTACK, creo Down to the top Oca, oca, oca Vamos a ver Ahora está Pula de cero Pula sin ninguna muerte Todavía está en 92% Y Zoro todavía tiene que sacarle una vida Para poder estabilizar un poquito más el match Vamos a ver como sale Sí, a ver Pula tiene ventaja Tampoco mucha No tiene mucha ventaja Además yo diría que Solo jugando con Fox Con un personaje rápido Contra alguien como DDD Tiene ventaja de matchup Pero vamos a averiguarlo ahora Sí Igual Mirá, me está bajando el AppSmash Es que Tiene el AppSmash Es que el AppSmash de Fox Es legendario Está roto Oca, oca, oca Y no termina siendo el knockback Lo termina manteniendo ahí Al ladito Pero bueno Estamos acá ahora Con Pula un poquito No se escucha el juego No se escucha Bueno, vamos a mi Menta Traeme el Menta Oh, Menta No se escucha el juego No se escucha el juego Dicen A ver, vamos a meter acá Oh X-Mitsu Menta A ver, vamos a meter acá No se escucha el juego No se escucha el juego Creo que está todo, ¿no? Sí Muy bien A ver cómo va esto Uy, Zoro está al borde del abismo Y con 63% Y con un personaje tan ligero como Fox Uy, haciendo los jablocks Yo creo que si activa la adrenalina Puede terminar ganando Uy, pero con Diddy y Diddy no te permiten De horrores Está peor que antes Bueno, mirá, damos un besito, omelette A ver, está el Pulga Oka, Oka, estamos a 1-1 Tal vez Zoro sale del agujerito en el que está ahora mismo El 130 está complicado Está complicado, pero yo confío Tiene unos reflejos este tipo Dejé de confiar Bueno, buen match, buen match Peleado Pulga, bien, bien, bien Con ese Diddy y Diddy marcando presencia La verdad que me da como se caga de la risa Me da como se caga de la risa Es un solete el Diddy Un saludo para su barra de Agustín ¿Quién pija sos? A ver Suba por Agustín No vino un rito, te digo Pasame tu número que te meto al grupo de BSP ¿Qué está pasando acá, boluda? A ver Pa, no tiene todos los personajes, ¿no? Mira ¿Se escucha horrible? ¿Qué es lo que se escucha horrible? ¿Hay eco? ¿Qué hay? ¿El sonido del juego? ¿Qué pasa? Estoy poniendo a los casters, a los gastos, a los... Pues esto se ve como... ¡Qué rica pulga! Está explotando el micrófono Ok, ¿qué carajo? Me pareció Para que tenemos a tres cabernícolas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rica! ¡Me alejo un poquito! ¡Ah, mi culo de loco! ¡Witro Win! ¿Qué mierda, Witro Win? ¡No, no! ¡No, no! Estás solo ahora jugando con un Mewtwo Que el juego en el aire va a estar bastante interesante O sea, contra el mismo ¡Qué rato! A ver, ahí Se sigue jugando rojo, igual A ver, ahora tendría que estar bien ¿Se escucha? ¿Hay interferencia? ¿Voco no se alimenta, boludo? No, no, están acá todos los personajes, boludo Mirá, la fibra le ponía hasta el conterrito Por eso, calcula mal ahí un poquito Se escucha roto el mic ¿Está peor aún? No, 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 no Igual es un homelete, no confío Es un depresivo, ¿está el tipo? No, no, no Es un depresivo, ¿está el tipo? Homelete es un depresivo Yo no voy a dar una opinión buena en tu vida Pa, pa, pa A ver Y... Estas horas en 57 para manteniéndose Está pedado Si, si Apenas se escuchan y hace alto ruido Mmm Bueno, tenemos que llamar la lenta Si, el menda Si, el menda Es el maquina en esto Es el clavo Oca, oca Solo haciendo las strings interesantes Si, el problema es el micrófono que se lo diga Si, el micrófono no lo van a escuchar 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 Entiende que se escucha más creo, ¿no? Eh... no sé, a ver ahí No, aquí se escuchaba, pero aquí se cortaba Ah... 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 No sé, ruido blanco Fíjese si está bien conectado Dice Pedro Está... Está bien conectado, sí A ver si esto está saliendo Porque capaz que está usando otro micrófono ¿Eso? A ver si Supose que está usando la cara Y estamos... Claro Es que acá está y... Con el laptop No... A ver ahí A ver... A ver... A ver... Me parece que sí, ¿no? O una verdad Parece que sí Al fin Pará, pará, dale un segundo para que se acostumbre Ahí Está bueno No, no No... Ah, hizo un buen amague ¿Pasó? ¿Pasó? No, Omedia pone que no 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 Sigue Sigue Ah, es el lugar más fácil Si no es falete No es un torneo sin problema ¿Sí? Si, no No Gracias. 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 Sí. Estaba mega. El micrófono está tranquilo, el problema es allá. No era el micrófono, era el juego. Claro, el juego estaba craquelado, el micrófono estaba bien. ¿Qué? Está, terminamos para el top 8 tenemos volumen. Y juegan así. ¿Qué? Sí. Sí. Si no hay que cambiar la tele Si, es que para el top 8 Para el top 8 lo cambiamos Después de ser lo cambiamos Bueno, está, vuelve a los cáncer Por el torneo Ah, creo que ganó Pulio en la última Mirá desde Stig, ¿dónde empezamos? Para, prepará, preparáte El único comentario es que me quiero matar Pará, pará, ¿cuándo va esto? Va débil 1-1 Va 1-1 Ahí puede volar, la upit O sea, bueno, resumimos un poquito Pulio ganó la última con... No, la primera la ganó Pulio Entonces cambió Zoro y ganó Zoro Zoro ganó con Mewtwo Así que este es el desempate Vamos a ver cómo sale A ver Está tratando de dar el side B Con Mewtwo Van cae rompiendo los huevos No, hermano Es que es como juega del ping pong esto, hermano Mirá Mirá como le leyó Le hace el visione Le leyó el teleport Le hizo el read del teleport Y a dormir Oka, oka Tratando de dar ese side B Que lo llega a dar Bueno, ahí lo dio Casi un golpe garantizado Estoy no solo un poquito El down B ese que le encanta Es que un combo entre side B y down B Y es que así lo tenés acuñado por un ratito Ah, el down B ese de Mewtwo Te haces en el uniforme que te mata No, no, no 70 Mirá Acá haciendo el side B Tiene un neutral B cargadito más o menos Y sigue, sigue, él sigue haciendo el surge Perfecto, se lo lleva con el fer Zoro Bastante Zoro haciendo uno de los mejores ledge card que he visto en mi vida Bastante Bastante Le devuelve el gordo ¡Pah! 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 ¡No! Le hace reflect el letún Ahí va Mirá Una rica piña adelante 50% así Por decir Está loco Es que esto está loco hermano Yo no entiendo Va acá Va en su pulga se lo puede llevar rapidito Mirá, mirá Acá le hace un up deal Para sacarlo un poquito de arriba Tiene un gordo de esos Zoro viene medio manija Cansado de que lo soñen Lógico ¿Por qué estás haciendo esos teleport, loco? Es que se sirve al plato para cuando hace un teleport Pero él tendrá su táctica Yo confío en Zoro Mirá Ah Oka, Oka, Oka ¿Qué va haciendo ahí? Un poquito jugado Pero si funciona, funciona Está cagado Está cagado Zoro Oka hace un clash de proyectiles Ahí El gordo obviamente hace el reflejo Y cuando yo te mueve Se vuelve para lado contrario Le hace un grab ¿Cuál haría ahí fue eso? Oka El background termina sacando Un estoca pulga Esta partida está empatadísima Zoro apenas tiene el stock que le queda Hay un gordo ahí en el dedo Yo rompiendo los huevos Muy bien que volé por arriba Si no le pegaba el gordo Si no, se le pegaba el gordo Y iba a estar medio que la luna De ese stock de Zoro Bueno Zoro con ventajita Ahora Zoro tiene que aprovechar Hacer todo el daño posible Exacto Bueno, 34% La secamos Sacó una ventaja interesante Vale, ya se me decidió No, no, no Me vuelvo exactamente loco Bueno, tiene un poquito de honor Me imagino Zoro tratando de sacarlo de De la plataforma Con el lápiz Se lo chuvea a pulga Y sobrevase un dash en el aire Suscidándose absolutamente Yo avisé Estaba haciendo unos telepornarios Sospechosos Opa Caló pulga Así que pulga termina ganando con Diddy Si, bueno game 3 ¡Sospechosos!